El lugar de Javier Hernández en el Sevilla cayó drásticamente. Su situación en el equipo es muy delicada. Según ESPN y conscientes del rol del mexicano en el equipo de la Liga Española, la Galaxy buscará incorporarlo en este mercado de pases. En caso de que Chicharito arribe a la institución angelina, compartirá vestuario con sus compatriotas Jonathan dos Santos y Efraín Álvarez. El ex Chivas es uno de los considerados para suplir la baja de Zlatan Ibrahimovic, quien a sus 38 años se marchó al Milan de Italia. En Sevilla, Hernández generalmente es suplente del holandés Luc de Jong, y en la consideración del estratega Julen Lopetegui está cada vez más abajo.